Mi nombre es Aarón, estoy acá colaborando con el proceso y hacer todos los movimientos sociales con la corriente Bolívar y Zamora, con un colectivo de compañeros chilenos que trabajamos acá se llama Resistencia Antimperialista y la idea de estar acá es aportar en el proceso todos los conocimientos que tienen y también agarrar experiencias para poder aportarla en los países del sur En estos momentos que estamos pasando digamos por dificultades, por la reactivación en lo que siga de la derecha ¿Cómo ves tú la situación? La situación hoy en día está muy compleja, sobre todo con la crisis económica a través del acaparamiento está complicada pero estas cosas se tienen que manejar como lo está manejando el gobierno hoy en día una cosa suave y bien, o sea, los focos que ha hecho la derecha con la guarimba y todo eso solamente son focalizados, o sea, los sectores del este es muy raro irse para el oeste de Caracas donde están los barrios y ver ese descontento ¡Gracias! ¡Gracias!